Conexión abierta Solo para vos Entre vos y yo nos tomaremos un recreo Nos vamos a divertir y a pasar la joya Entre vos y yo vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar El idioma de los chicos con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños Todo esto lo trae Nehuen Rubio Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse El más fuerte El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio Hola a todos, soy Nehuen Rubio El más fuerte Tenemos varios concursos Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail Nehuelmafuerte.gmail.com Vamos a sortear un par de entradas para el Zoológico de Luján Que queda en el acceso a este kilómetro 58 en Luján Un corte de pelo emprana La mejor peluquería y diseño Kramer 2383 Belgrano a Menar 2237 Belgrano Y sus otras direcciones están en su página web También sortemos a la remera de 45 minutos La marca de cristalos famosos En su nueva dirección a la calle Bogotá 3077 Nuevo auspiciante, filmación y fotografía para todo tipo de eventos Si querés hacer un regalo diferente, renovar o hacerte un book profesional Llama o escriba al 1138924632 O al 1164201748 Valeria González y Carlos de la Fuente Fotografía y video para actores, filmación de teatro y videoclips profesionales para músicos y bandas Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo La nave mágica Vicente Viloni Avenida Viro 4887 De voto Llámanos al 43009470 O mandanos un mail en toda la semana A newellmásfuerte.com Y participa en todo nuestro sorteo Vamos con una pequeña musiquita y ya volvemos El más fuerte La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis estén a rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, 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 oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré De nananamo Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé Hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé De nananamo Nos enamoré Nos enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Estás escuchando El Más Fuerte Yendo un week en Aló de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me choflí Porque el programa era en MTV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los Jeans Lee Le dije a mí me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de block Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena el soutien Con corne, beef y choumien Y a pesar de que usa Chanel Toma un cóctel con nata de gel El security se puso heavy Era malo pero usaba Levis Y me tiró desde la limusil En el ojo un vaso con jean Yendo a la casa de dañar Camino por el buleval Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Cruzando la calle que de The Flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y The Flash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un vernizaje Me di un ataque de sumenage Cuando dijeron por diez pesos cash Hacemos juntos los tres sumenage De los nervios me vino un tic En el fondo siempre fui un freak Le di fuego con jesquero freak Pero me pareció poco chic Que transaran por una crush Con un nerde media de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con mi garra con la cara de George Se subió con las chicas en un porch Se pensaba que era un tipo peep Masticando una papa jeep Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir rip Yendo a la casa de dañar 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 No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo ni tenía moquete Como un pub cool y con pool El dueño es de Liverpool Y después de un breve impasse Entra a ver un show con free pass De un master que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Vine a hablarme uno medio gay Yo ponía stop y el ponía play Le gustaba el Big Mac y tu pack Media crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo un snack El master hace playback Me destriparon como hacía Jack Sin poder terminar su coñac Pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigo imperdido por el estrés Peor que en un ser puesto express Yo que en inglés solo sé decir yes Pienso en el libro de Herman Hest Soy un loser como Boy Scout Y de la vida me dejaré out Yendo a la casa de Ramián Camino por el duleval Yendo a la casa de Ramián No sé si es que ya no veo No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar ¿Smithers? ¿Quién es ese niño? ¿Smithers? Oh, es de buen señor Burns Oh, está haciendo un programa excelente ¡Suelten a los perros! El más fuerte El más fuerte Vente el cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente el cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Que enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Nuestro invitado de hoy Es actor con más de 40 años En trayectoria Nació en Bruno Centro de Buenos Aires En Callao 339 Frente al Hotel Baguel En la pensión de Pedro Mafia Un conocido director de orquesta Descubrió su pasión Por la profesión Desde muy chico Me echó su profesión De actor Con un mayor trabajo Poloartístico Pero jamás bajó los brazos Fue actor Y trabajó para Leonardo Sabio Con un presidente maravilloso En la empresa Perdona un momento de locura Con el teatro Piccolini Junto a Silvan Espada Todos los jueves a las 21 horas En Visterroy 2056 Con nosotros El queridísimo Edgardo Neva Hola Edgardo ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien Se me atragó un poquito la lengua Feliz de haber llegado ahora Pero bien Gracias por venir No, por favor Contame cómo empezó todo Pues, decís Mi profesión Sí ¿Cómo te empezaste a guiar Sobre esto? Yo creo que esto empezó Cuando yo tenía 3 años Y en la pensión Había un actor En esa época Muy conocido Que alquilaba una habitación Que daba la avenida Callao Ese actor se llamaba León Zárate En esa época O poco antes Había filmado La cabalgata del circo Con Eva Duarte Nada menos Y vivía de los que se llamaban Números vivos Entre película y película Había un número vivo Alguien que cantaba Alguien que contaba chistes O alguien que hacía algo Él hacía ese tipo de cosas Entonces Ensayaba frente al espejo E iba cambiando de pelucas Cuando cambiaba de personajes Y yo con 3 años Le iba alcanzando las pelucas Recibiendo las que se cambiaba Fue mi primer contacto Con el teatro Sí, chiquito Te iba gustando Algo tenía Y después Cuando empecé La escuela primaria Debo decir Que actué En todas las fiestas De la escuela primaria De primero inferior A sexto grado Era Era Digamos El actor De la escuela Y ahí me dirigí A mi viejo Que digo Que fue mi primer director Porque era el que me enseñaba Cómo sacaba la espada San Martín O cómo podía expresarse Belgrano Bueno En todos los actos Él verdaderamente Era el que me orientaba Esos fueron Mis primeros contactos Con la actuación Desde chiquito Entonces Se venía la cosa Desde muy chiquito ¿Alguna vez pensaste Trabajar de otra cosa Que no sea actor? Sí Mirá Yo me acuerdo Que al comienzo Yo no me bancaba La incertidumbre Del actor Que no tenía Un recibo de sueldo No podía sacar Un crédito Entonces yo Vendí de todo En la vida Empecé a ver Vendiendo Cursos de lectura Veloz Que eran unos cursos Que te enseñaban Una técnica Para leer Muy velozmente No era ninguna truchada Era real Sí No es como ahora Que se adelanta la voz Que se pone más rápido Antes tenía que leer Rápido Que no había edición Pero para estudiar Si vos tenés que estudiar Un libro de derecho O de medicina Y tenés que leer Mi, ma, ma, me, mi, ma Quiere decir Que hacés Cuatro o cinco fijaciones Por renglón El lector veloz Al ampliar el campo visual Le fija la vista En el medio de la frase Y es como que Fotografía el contenido Y lo manda para adentro Entonces no lee De izquierda a derecha Sino de arriba hacia abajo Entonces ahí gana velocidad Bueno Yo había practicado esto Pero lo que me ayudaba A vender los cursos De lectura veloz Eran las Los trucos Con las reglas Mnemotécnicas En esa época Había un sacerdote Que se llamaba El padre Quevedo Que era un especialista En exorcismos Y demás Y explicaba Un montón de cosas Que la gente cree Que son extraordinarias Y no Es simple manejo De una técnica Entonces suponete Yo llegaba a San Martín De los Andes Con un citrón Con un amigo Con el citrón cargado De cursos de lectura veloz Que eran dos tomos Entonces yo Preguntaba Quienes eran Los principales Referentes De esa comunidad Y me decían El doctor Fulano de tal El odontólogo Fulano de tal Yo tomaba nota Me caía a la casa Del médico Y le decía Doctor García Del Instituto Lectum De Buenos Aires Venimos a entrevistar A mi De Buenos Aires Si señor Como usted es un referente En esta comunidad Y le empezaba a explicar Lo que era el curso De lectura veloz Estaba la señora Las hijas El hijo Hasta ahí más o menos Ahora cuando le decía Usted lo vio al padre Quevedo en televisión Que repite En el mismo orden Hasta 100 200 palabras Todos sustantivos De adelante para atrás De atrás para adelante Ah sí Es un capo Ahora se lo voy a enseñar a hacer Digo ¿Usted qué día nació? Y el tipo Morel Que me decía 19 de marzo 19 de marzo O sea que este año Cumple un jueves ¿Cómo sabe que cumple un jueves? Otra regla mnemotécnica Doctor Y les enseñaba Que verdaderamente Son reglas mnemotécnicas Y compraban el curso Por eso Para hacerlo En el club del pueblo Y no por leer Velozmente Sí, lo hacían Lo hacían para quedar Como Claro Para quedar bien Más que para aprender a hacerlo Más bien Aparte En esos pueblos En esa época Siempre todos querían sobresalir Entonces con esto Imagínate El médico Llegaba al club Al jockey club De la ciudad Y decía ¿Vos qué día cumplís año? El 6 de junio Vas a cumplir un miércoles Y vos Dice que se moría la gente Y en verdad El truco está En que vos te aprendas ¿Qué día cae de la semana? El primer día De cada mes del año Entonces Si yo sé Que el primero De septiembre Cae lunes Y vos me decís Que cumplís El 12 Yo digo 1, 8 Y 4 días más Martes, miércoles Jueves, viernes Cumplís un viernes Es una pavada Pero bueno Fijate vos Fijate Como la venta Es también Una forma de actuación Ahí fui entrando Fui entrando En la actuación Después vendí Fotocopiadora Xerox Ya pasaste por toda la rubra Ya Libros Hice socios Para el círculo de lectores Que era una vieja editorial Acero Aceros especiales Para elementos de cirugía Qué sé yo Mirá Hasta la intenté Por el lado de la inmobiliaria Y todo esto Ah, ya Sí Y todo esto era Porque es lo mismo Que hacer teatro Fui visitador médico Ah, ya No, yo me acuerdo Se fuiste todo prácticamente Sí, sí Entraba al consultorio Y decía Doctor, ¿cómo le voy a hacer? Para las infecciones urinarias Tropodil Siete cincuenta Amplio espectro Y un resultado Con tus genes Convivir con tus viejos Tu viejo Tu viejo Tu abuelo Tu abuelo Tu abuelo Solo puede tener hijos Que puedan expresarse bien Que sean seductores Que sean simpáticos Que sean agradables Porque él es un compendio De todo eso ¿Me entendés? Entonces Uno piensa en cacho rubio Y ya está ¿Y cómo deben ser los descendientes? Iguales o peores En el sentido Que son todavía más seductores Y más simpáticos Y más centradores ¿Me entendés? Esto es así ¿Tu papel actor? No, no Mi papá fue mozo Toda la vida Y por otro lado Era relojero también Este Era un gran contador de cuentos Debo reconocerlo Era de Catamarca Este Y como todo provinciano Cuando se ponen a contar cuentos Pero nada Te hacían dos tipos jugando al truco Y te hacían los dos personajes Al mismo tiempo Claro Ni hablar Ni hablar Así que bueno Ese fue un poco el comienzo de todo Sí Y justo dijiste que tu papá era mozo Y tu mamá Lo conoció a él Viniendo de Bahía Blanca Sí señor ¿Cómo fue? Eso fue porque mi mamá Se viene de Bahía Blanca Escapándose de una historia De un amor muy fuerte Mirá que cruce Mi mamá era de la alta sociedad De Bahía Blanca Y viene a Buenos Aires Con su madre O sea con mi abuela Y para en esta Que se llamaban Casas de familia Las pensiones Y conoce allí a mi viejo Que era de otro mundo Mozo del Bar Ramos De Montevideo y Corrientes Que ahora cambió hace unos pocos años Pero de aquella época Y se casan Y de esa mezcla increíble Nasco yo Entonces había una parte mía Que mi mamá quería que yo fuera escritor Militar Este Y mi papá que me decía No, vos tenés que tener un título Para no sufrir todo lo que sufro yo Tenés que estudiar Bueno Yo siempre digo que Y van los dos por punta distinta Por punta distinta Y bueno, si le caso a ninguno Ahí se intentó mambo Claro Yo dije Bueno, vamos a ver Ahora Todo esto O sea Definir mi estilo de vida Me llevó 20 años Entonces digo Que yo nací En el menos 20 Cuando todos nacen En el nivel 0 A mí me llevó 20 años A ver Para qué había venido Qué quería hacer en la vida Este Así que bueno Es largo Pero es interesante Y tiene que ver con Con esto de Elegir después Sí Esta profesión ¿Te apoyaron ellos? Porque normalmente A los actores le dicen No Estás a cagar de hambre Claro Bueno Mi viejo Mi viejo Me decía que estaba loco Que llega uno en un millón Y encima se muere de hambre No le erró por mucho eso Pero yo le decía Que yo podía ser uno En ese millón Y tuve la revancha De todo eso Porque Que mirá vos ¿No? Esa película que a mí me consagró Que fue Gatica La idea fue de mi papá Estábamos haciendo un asadito Con Adrián Guío Un gran actor argentino Alquilábamos Quinta A los veranos Y mi viejo Estaba lavando los chorizos Yo preparando el fuego Adrián con las ensaladas Y yo de golpe digo ¿Qué personaje podría ser Que impacte? Y mi viejo Sin pensar Estaba lavando los chorizos Y dice Gatica, Edgardo ¿Quién? Gatica Uy, pero eso es para hacer Una película, papá Yo tengo unos pesitos Para hacer una obra de teatro Ah, ese es otro tema Y ahí nace el proyecto Bueno Se hace la película Y se estrena en el año 93 Y en el año 94 Entregaban los premios Cóndor de Plata A la producción cinematográfica Del año anterior Bueno Vamos a la entrega de premios Mi familia La que era mi pareja En ese momento Mi hermana Mi papá El teatro La plaza La sala Neruda Estaba llena de punta a punta Y dicen Eduardo Alberti Era el conductor Y dice Bueno Por matar al abuelito Nominado Federico Lupi Otro pedacito Por de eso no se habla Marcello Mastroianni Este Dice Bueno Por Gatica Edgardo Nieva Y mi viejo me toca el hombro Y me dice Edgardo No hay segundo premio Digo Porque no podemos ganar nunca Mirá los monstruos Pero yo me había dado cuenta Que los fotógrafos revoloteaban Alrededor mío Y ellos saben quién gana Y yo me Tengo fotografías de esto Y yo le palmeo la mano a mi viejo Acá en mi hombro Y le digo Papá Ganamos nosotros Hicemos lo mejor Bueno Ganador Edgardo Nieva Subo Me entrega Me entrega el premio Me doy vuelta Estaba el mundo Y le digo Papá Viste que se podía No me acosté con nadie Que yo no eligiera Papá Que era su miedo Este Digo Estoy acá por mérito propio Y él lloraba Por supuesto ¿No? Bueno A partir de ese momento Mi viejo andaba con las notas En las revistas mías Este Abajo el brazo Por el barrio Se convenció De que verdaderamente Lo mío no era No era un juego No era un juego No era un metejón De un día Sino que yo amaba hacer eso Bueno ¿Cómo llegaste a Antica? Porque acá apareció la idea ¿Pero cómo llegaste a hacer la película? No Mirá Te la cuento rápidamente Porque Siempre termino hablando de este tema Y La verdad que me gusta hablar de mi presente ¿No? Contraté al hermano de Fabio Para que me escriba el guión Me escribió el guión Cuando terminó de escribirme el guión Que tardó casi un año Me dice ¿Quién va a dirigir? Le digo vos Yo no conozco otro Yo no había hecho ni un bolo en cine No Y si esto es para mi hermanito Leonardo Fabio ¿Dónde está tu hermano? En Colombia Dame el teléfono Y en el momento Ta, ta, ta Sí Me atiende la mujer Carola Buenas tardes Te hablo Llamo de Buenos Aires Para Leonardo ¿Se encuentra él? Un minutito Viene Leonardo ¿Quién habla? Digo mirá Vos no me conocés Mi nombre es Edgardo Nieva Yo no conozco a nadie Pibe Yo estoy alejado de todo Bueno Tu hermano me escribió Un guión maravilloso Sobre Gatica ¿Lo querés dirigir? Mi hermanito dice Te estafó Porque ellos jorobaban mucho Digo no Algo muy lindo Bueno Mandame fotos tuyas boxeando Nunca llegué a mandarle las fotos Porque el hermano me dijo Que venía a cantar a los 15 días Dije bueno Me va a ver Vino, cantó y se fue Y me llamó Típico en Fabio Pero 6 meses después Viene a la Argentina Con la idea de filmar otra película Severino y Giovanni Y justo el extremismo había tomado El regimiento de la tablada Un suceso muy famoso en la época No era momento para hacer la vida De alguien como Severino y Giovanni Que era un anarquista Y se convence que tiene que hacer Gatica Y ahí tenemos una charla Donde el primero No me ve para el personaje Me ofrecía el coprotagonista El rusito Palanique Y yo le dije que Yo respetaba lo que él me estaba pidiendo Pero que seguramente iba a encontrar Mejores actores que yo Y caras más parecidas que la mía Gatica Pero difícilmente Alguien que conociera los motores Que los sacaron de la pobreza Y los llevaron a ese lugar Porque yo venía de la misma pobreza Y ahí viene la historia de la pensión Eso fue lo que me llevó a Gatica Bueno, hiciste algo que nadie En la vida, en todo el mundo hizo Que fue operarte para hacer el papel Porque ahora se hace todo con maquillaje Pero vos te la bancaste Y fuiste y te operaste Sí, esa fue una locura Una locura que no volvería a ser Por supuesto No cambió mi cara No cambió mi rostro Cambió la expresividad de mi rostro Yo tenía una mirada Un poquito más dulce Y al rasgarme los ojos Me hicieron una mirada Un poquito más incisiva Porque a Gatica Los que lo querían Lo llamaban el tigre No Mono Mono le decía la contra Entonces Sí, vino esa operación Que la verdad Que fue un acto de locura Pero salió bien En principio Porque se hizo la película En segundo lugar Porque no me deformaron Yo tengo la cara perfecta Y la verdad Que haber filmado Con el más grande director De todos los tiempos De la Argentina Es un honor Que muy poquitos actores tenemos No sé si llegamos a 8 Así que muy, muy feliz ¿Te arrepentís de haberlo hecho? No, no En absoluto No, no En absoluto No soy de arrepentirme De las cosas que hago Mirá Yo siempre fui un enamorado De la vida Y los enamorados de la vida La vivimos a fondo No dejamos nada Para mañana Si a mí me vienen ganas De decirte Después del programa ¿Qué haces? ¿Vamos a comer juntos? Yo te lo digo Si vos me decís que sí Bien Si me decís que no Bueno Yo el no ya lo tenía Yo te pregunté Y esto lo apliqué En todas las cosas de la vida Si Dios quiere Estaré filmando Juan Manuel de Rosas Ahora sí Hacia fines de año Vamos a ver Se define Se define En los últimos días de agosto Pero ¿Por qué lo hago? Porque tengo la persistencia Porque estuve un par de veces cerca Y cuando cambié el gobierno Uno tenía el contrato firmado Con la Universidad de San Martín Y el actual gobierno Volteó todos los contratos Que estaban firmados Y vos otra vez cero Otra vez sopa Dije Bueno Pero como vivo moviéndome Y vivo expresando al universo Lo que yo deseo Generalmente Antes o después Los deseos se cumplen Sí Bueno Antes de hablar de esto último ¿Qué vas a hacer? ¿Vos sabías boxeo? Porque ya de por sí Esperarte acá Pero yo también No saber boxeo Ya era otra cosa Es otra cosa A mí me gustaba boxear Pero yo no sabía boxear Tuve la suerte De que Fabio Me puso Los mejores maestros de boxeo Arnoldo Parés Un representante olímpico Del año 48 Este Un gran boxeador Fue mi primer maestro Y me tuvo seis meses Yo te diría Aprendiendo a tirar golpes Caminando Para adelante Y retrocediendo Esto es una técnica La coordinación La coordinación Absolutamente O no Porque Trontos hicimos boxeo Y ya no coordinaba A una pobrecita Ah Entonces Por eso le digo Sí, es difícil Es difícil Después pegarle a la bolsa No se le pega De cualquier manera Esto es una técnica La bolsa La tratás como si fuera Un rival Entonces Es Un, dos, tres La bolsa va para allá Cuando viene Me agacho Hago cintura La bolsa pasa Y cuando vuelve ¡Bum! Va el cross de izquierda Bueno Y así vas acomodando Lo vas acomodando Como si fuera el rival El cuerpo del rival O sea que tuve que aprender Pero ¿Vas a hacer el entrenamiento De un boxeador profesional? Hice el entrenamiento De un boxeador Casi profesional Yo corría Todas las mañanas Seis y media A la mañana Siete Me iba con Koggi Con Palma Con los campeones del momento A correr Este A Palermo A distintos lugares Bueno Corríamos Ellos corrían mucho más que yo Pero yo me daba Tres vueltas Al lago grande de Palermo Son tres kilómetros y medio Este No Seis kilómetros y pico Y Bueno Un juguito de naranja Que se yo Me cambiaba Iba a mi casa Me bañaba Me cambiaba Me iba a visitar clientes De la empresa que yo tenía Hasta el mediodía A las doce Federación de box Vestido de boxeador Y Quince rounds Veinte Todos los días Entre bolsa Puchinball Que es otra cosa Muy difícil Yo no la puedo hacer Yo le pifio Pero vos sabés que hay que manejarla Con el oído Es Tac 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 No es ni con la vista Es el oído Es una técnica Me llevó tiempo Bueno Ahora estoy andando a caballo Como loco Porque Juan Manuel de Rosa Era un gran jinete Y tengo muchas escenas a caballo Y yo no quiero usar dobles Entonces Bueno A San Antonio de Areco Andar a caballo Y me estoy enamorando Y me estoy enamorando Y me estoy enamorando Son 100 kilómetros 108 kilómetros Y me estoy enamorando tanto Que lo más probable Es que donde me digan Se filma Me compre la yegua Que voy a usar Porque pasa esto Con los caballos Estableces una relación Más profunda Que con un perro O con un gato Es increíble Pero son unos seres Muy especiales Y de hecho En la película Hay varias escenas Donde Rosas Cuando está estresado Conflictuado Sale a campo abierto Con su yegua Que se llamaba Victoria Y se baja En medio del campo Y se pone Así Con las manos En la espalda En la cabeza Y se pone a hablar Con la yegua Y le dice ¿De qué le parece Victoria? Ese tipo de entrerriano No tiene cara de traidor Por Urquiza Porque algo me huele Y dice Nada La yegua no miras Pero a él le sirve De descarga ¿Me entendés? Entonces bueno Nada La relación con los caballos Es maravillosa Y bueno ¿Cómo llegó este papel? ¿Cuál? El de Rosas El de Rosas Lo elegí yo también Dije ¿Qué puedo hacer Opuesto a lo que fue Gatica Y que Para no Que no me encasillen Y bueno Juan Manuel de Rosas Es una personalidad Atrapante Era la síntesis Del poder El mismo Era un tipo Que no era muy alto Era un físico Más bien español Este Bueno Era muy divertido El tipo En la intimidad Era de hacer muchos chistes Permanentemente Y una gran personalidad Y una gran personalidad Y un hombre Que vivía Rodeado de mujeres Este La criada La hija La mujer Las otras criadas Él vivía Él vivía rodeado De mujeres ¿No? Y Le decía que Manuelita Su hija Era su Agente De relaciones exteriores Su canciller Y le decía Manuelita Usted atiéndame Al cónsul inglés A los franceses Siempre llegue Hasta el café Con leche Nunca hasta la cena Este La enseñaba De esta manera ¿No? Bueno Y además Gobernó 23 años Soportó Golpes de estado Yo te diría Casi diarios Y Se fue Después de la derrota De caseros Yo tengo la sensación Que él ya estaba Muy cansado De gobernar Y en verdad Decide No dar La batalla Que hubiera podido dar Y acá Se emparenta Se emparenta Se emparenta A Perón En el 55 Cuando Bombardean Buenos Aires Y él tenía A los trabajadores Con armas En la CGT Que si hubiera dado Una orden Se arma una guerra civil Y no quiso Que se derramara sangre Y Rosas A su manera Tampoco quiso Entonces La batalla De caseros Dura muy poco tiempo Este Y él Inmediatamente Ordena capitular Este Yo creo que había tomado La decisión De irse Antes de la batalla Porque no había tomado Todas las previsiones Que había que tomar Y demás Bueno Es una película Más que atrayente Porque Vos conoces El Rosas Que te enseñan En el colegio Si, si Pero no te enseñan El Rosas Profundamente Como era No es el verdadero Te enseñan El que se vio Te enseñan El que escribió Mitre La famosa historia De Mitre Pero la historia Es otra De hecho En la película Empieza Cuando Rosas Con 80 años Está en Saltanto En Inglaterra Le quedan dos vacas Y las tiene que vender Porque no tenía Para comer Y en ese momento Llega un enviado Del gobierno argentino Dispuesto a pagarle Una fortuna 10.000 libras Esterlinas En esa época Para que queme Todos los archivos De sus 23 años De gobierno Ahí arranca la película Y el espectador Se va a preguntar ¿Qué hace este hombre? No vende su dignidad Prefiere vender Las dos vacas Y no entregar Sus documentos Gracias a eso Este Conocemos hoy La verdadera historia Porque años después El famoso historiador Sal Díaz Visita a Manuelita Y Manuelita Le permite leer Todos esos documentos Y por eso sabemos La verdad de la historia Así que mirá Te pegaste en investigación O vos también Tres años de investigación Los guionistas Omar Quiroga Alejandro Robino Y dos compañeros más Que hicieron un estudio Exceptivo Vos vas a ver Muchas frases En la película Que dice el personaje Que no están inventadas Por los guionistas Están sacadas De la documentación Vos vas a escuchar Un monólogo En un determinado momento Y decís No, está hablando de hoy Este hombre Leyó el diario de hoy No puede ser Porque la historia Lamentablemente cíclica En nuestro país Y volvemos a subir y bajar Subir y bajar Así que estoy muy enamorado De ese proyecto Y te quiero hablar De lo que estoy haciendo En este momento Que es La empresa Perdona un momento de locura Una obra Muy fuerte Que plantea El enfrentamiento Entre un obrero metalúrgico Y la jefa Y la jefa de relaciones Y lo que sería El capital El capitalismo ¿No es cierto? Esta obra yo la hago Con mi mujer Con Silvana Espada Que venía de hacer 16 años Teatro infantil Y la desafía Que hiciera Teatro para adultos Y está Formidable Pero realmente Formidable Mirá que yo la había hecho Con un par de actrices Una de ellas Muy importante Y realmente Es la mejor psicóloga Que ha tenido Esta apuesta Hecha por nosotros Así que Estamos muy felices Lo estamos haciendo Los jueves 21 horas En el teatro El Picolino De la calle Fitzroy 2056 Un teatrito Hermoso Parece una cajita De bombones Que es de El hijo De Norma Leandro Y Oscar Ferriño Otro gran actor argentino O sea es de Oscar Ferriño Hijo Que es un encanto De persona Y estamos trabajando Ahí en principio Hasta mediados De septiembre Después veremos Porque si sale La película Yo me tengo que Abocar muy fuerte A construir ese personaje Pero veremos Ya la tenemos En repertorio Estamos De hecho Venimos desde abril Haciendo gira Por distintos puntos Del país Arrancamos en Concese Paz Estuvimos en Pergamino Estuvimos en Zapala Neuquén Bueno En distintos lugares Y en todos lados Conmueve No te cuento Cuando lo hacemos En una fábrica Y el público Son de verdad 300, 400 obreros Es muy fuerte Lo que pasa Así que Muy muy felices De estar haciéndolo Y volviendo un poco Al tema de Rosas Sí No te digo De operarte Porque es obvio Porque es obvio Que no lo va a hacer Pero ¿Tenés que hacer Algún cambio físico? No Sobre mi propia nariz Construyen una nariz En un material Que hoy es como la arcilla Para él Tiene una nariz Muy recta Voy a usar Ojos Lentes de contacto Azules Yo con Gatica Usé verdes Va el pelo Entre un rojizo Y un rubio Las patillas Y mirá Tengo grabado Un avance Y no me conozco Yo mismo Es impresionante La transformación O sea Lo que se hace Hoy el maquillaje Hasta ahora Es Oscar Mulet El maquillador Que es un maestro Verdaderamente Es increíble Mirá La primera escena Es con Rosas De 80 años Bueno Para hacerte envejecer De esta manera Es muy fácil Sí El asistente de Mulet Me tiene estirada La cara así Y con Como si fuera un esmalte Pero es un líquido Transparente Como si fuera barniz Me pintan toda la cara Toda la cara no Los lugares que tienen Que arruarse Y aguantan dos minutos Suéltanlo ¡Bum! Sueltan Y automáticamente La cara se vuelve Un pergamino Es impresionante Impresionante Tenemos fotos De todo eso También Te digo No podés creerlo A eso agregarle El comportamiento De un hombre De 80 años Y ya está Mucho más No hay que hacer Pero Pero bueno Estoy profundamente Enamorado De ese personaje Ya lo siento En la sangre Nada Dios quiera Que me ilumine Y lo pueda hacer ¿Cómo te preparas Para ser un personaje Que no sea tan parecido? Porque ya por sí No es personal Onda Físicamente físico Digo Ah Parecido Pero también es diferente En el sentido de Y estudias Estudias todo ¿Te cuesta meterte En el personaje No Es algo Yo lo hago Naturalmente Primero estudio bien Al personaje Te voy a dar un ejemplo Vos y yo Caminamos generalmente Con zapatillas Nos ponemos zapatos Para ir a algún lugar Un poquito más empinchado Ellos caminaban Con botas Si vos te pones botas Automáticamente Caminas distinto Porque no es lo mismo Caminar con botas Que con zapatillas No Ni hablar Ya te modifica Ellos no tenían Bolsillos en los pantalones Con lo cual No podías ponerte Las manos En los bolsillos Cuando no sabés Qué hacer con las manos Ya eso te modifica La conducta corporal Es decir Ya te parás De otra manera Y después Tenés que lograr Este A ver Algo que dramáticamente Sea natural Pero que no sea Cotidiano Es decir Yo no me imagino A Rosa diciendo ¿Qué haces boludo? No va Por más que me digan Es lo más natural del mundo No, no va Seguramente Él se Aparte era quien era Se para de una manera Mira de una manera Era un hombre Con mucho poder Cuando miraba Pero te hacías piso encima Porque te miraba Y te atravesaba Bueno Hay cosas Que A ver Yo ya las tengo incorporadas Que tienen Para ser el personaje Que tienen que ver Con como yo imagino Que era este hombre Al que nadie conoció Porque no hay Ni siquiera una foto De él Vos las imágenes Que ves Son pinturas Son pinturas Pero basadas Este Sin como lo contaron No es exacto En esa época Se puso de moda El rotograbado Que era Anterior a la fotografía Iban todos los políticos De acá A Montevideo A hacerse un rotograbado Y él jamás Este No No le importaba eso O sea que Esto también es una ventaja Porque Si logro hacer La película Que quiero hacer De allí para la eternidad Como pasó con Gatica La cara de Rosa Será la que yo compongo Que esto era lo que me decía Fabio a mí Nene No hay que hacer El hermano mellizo Del personaje Hay que transmitir El alma Del personaje Y creo que es lo que Vamos a lograr Si lo hacemos Me dirige Eduardo Pinto Que es un maestro Muy parecido A Leonardo Fabio En su forma de filmar Y tenemos Bueno Gran parte del equipo Que filmó Gatica Desde Iván Vizogrod Que es el músico El mismo músico Del Aniceto Bueno Músico extraordinario Así que Insisto Dios quiera Que la podamos hacer ¿Qué es lo que más Lo que más Lo que más te cuesta De hacer un personaje En personificarlo? No Porque pone la mirada Sí, no Depende de las características Depende del personaje Depende del personaje Es decir Yo diría que Estaba más lejos De mi Gatica Que Juan Manuel de Rosas Gatica Un boxeador Yo no tengo nada Que ver con un boxeador Tenía una forma De expresarse Que no era La que yo tengo Difería mucho de mí Hablaba de otra manera Y Esto hace Que vos tengas Que desdoblarte ¿No? Y Ante una reacción Que vos A uno le contestarías ¿Me permitís pensar Lo que me acabas De preguntar? Y Gatica decía ¿Lo puedo pensar? Reaccionaba de otra manera Y hablaba de otra manera Entonces Bueno Eso puede ser Lo que más te cueste ¿No? Expresarte Como el personaje Pero además Hacerlo con verdad Porque si yo hiciera un rosa Donde me pongo Un palo Que me mantiene derecho Y estoy todo al vidrio Hablaba y digo ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No lo cree nadie Porque el tipo Tampoco era un enfermo mental No hablaba así Entonces tenés Claro Tenés que hacer un equilibrio ¿Me entendés? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta Hacer de los personajes? Porque hay actores Que se nota Cuando no se sienten cómodos Con un personaje Que les proponen Ajá ¿Qué es lo que más te gusta? No Yo disfruto mucho Con los personajes Mirá Yo hice una película Con Isabel Sarli Y la dama regresa La penúltima película de Isabel Y yo era el coprotagonista Era su secretario Su amante Y este personaje era muy gay Bueno Yo disfruté metiéndome en ese gay Pero no te puedo decir Iba al gimnasio Y miraba Cómo levantaban las pesas Este Los muchachos que son gay Y no las levantaban Igual que nosotros Este Observé cómo era esto Viste Vos te parás frente a la pesa Un pie adelante Y otro atrás Y ¡oh! ¡Tac! Ellos juntan los dos piecitos Sacan cola Y hacían así ¿No? Te lo estoy mostrando La gente no lo puede ver Es como lo que te imagino Sí, sí, lo ves, lo ves Ah, lo ves Bueno Este Y entonces fue maravilloso Ir metiéndose en eso Me recuerdo una escena En La Boca Manejaba una limusina Este chofer Que era de él Entonces Él se baja De la limusina Este Con la gorra Bajo el brazo del chofer Y se da cuenta Que la camisa Le está saliendo Por la bragueta Dice ¡Ah! Hace una cosa así Se mete la camisa Cierra Y sígame Mirá Los que estaban viendo De la calle Viendo la filmación Hicieron ¡Ah! Este Y después que le dijeron ¿Quién es ese actor? Es el que hizo Gatica No, no puede ser Bueno, pero ahí está lo lindo No hay nada más lindo En esta profesión Que jugar a ser otro Yo te estoy mirando Hace 20 minutos Yo te aseguro Que te miro 20 minutos más Y te invito perfecto Porque soy observador ¿Viste? Es Esto es jugar a ser otro ¿Viste? Esto es Nada, es muy lindo Sí ¿Y cuál fue el personaje Que hiciste que más te votó? El dragón de fuego Una obra de Román Mayeu Que era Un muchacho Que era Un débil mental Por decirlo de alguna manera Que vivía En la trastienda De un cabaret Con su hermana Que era una prostituta De ese cabaret Este Entonces este muchacho Hablaba todo atravesado Me acuerdo Y Si le decían La obra empezaba Que sonaba un despertador La hermana estaba durmiendo Tirada en el piso No tenía cama Y él estaba por ahí Y la hermana decía Apaga Apaga ese despertador Por favor Y él Lo apagaba Y decía Suena Suena Porque es del día Y lo pusimos Para que suene Hermana Vos tenés que Ya es sol Y estos gestos Ya me colocaban En otro mundo Pero también En el sentimiento De ese Muchachón Que era una criatura Entonces por ahí Le decía A la hermana Yo voy a estar Siempre bien Y la hermana Le contesta Que es el drama De estos muchachos De estos chicos Vas a estar Bien mientras yo viva Silencio Vas a estar Viva siempre Terrible Este Porque esto es lo que pasa Con estos chicos Cuando desaparecen Los padres Generalmente La familia Los interna En un instituto Y no los va a ver Nunca más Bueno Era una obra Fuertísima Se llamaba El dragón De fuego Este Me conmovía Ese personaje No descarto En algún momento Volver a hacerlo Porque verdaderamente Era encantador Y el El Orlando Núñez Que estoy haciendo En este momento El obrero De la empresa Perdón Un momento De locura Me resulta Conmovedor Lo amo Profundamente Es un obrero Que en un momento Le dice La psicóloga Si usted no No descarga Toda esa agresividad Que tiene Se va a terminar Suicidando El tipo dice ¿Cómo dice? Suicidando? ¿Usted cree Que yo soy capaz? Todo es posible En un arranque De impulso No señora Yo soy cristiano ¿Cómo me voy a suicidar? ¿Quién se va a hacer cargo De los chicos? ¿La voy a dejar sola A mi mujer La Antonia Porque a mí se me ocurre Colgarme en un árbol O pegarme un tiro? No señora Mire Yo sé que llevo Una vida de mierda Yo me levanto De madrugada Viajo Como ganado Después La fábrica Los ruidos La máquina La troqueladora La plata Que no alcanza Para los libros De los chicos La comida Que falta Señora El Antonio Que falta El hijo Que se le había matado La policía Mi mujer Pobrecita Que hace 20 años Que no se puede poner Un vestidito nuevo Pero suicidarme No señora Mire Para mis vecinos Yo soy un potentado Ellos envidian Mi estabilidad laboral Mis vecinos Se marean De hambre Señora Los hijos Les salen Chorro Vago Prostituta Desesperado Yo me las veo Negra Y ellos me envidian ¿Se da cuenta? Mirá lo que es Ese personaje Describe la vida De cualquier trabajador Entonces Mirá Me pongo Los borseos De obrero La ropa De operario La camisita Esa celestita El pantalón Y ya Te juro Entro en un estado Que siento Lástima De De mí mismo Como personaje ¿No? Es decir ¿Qué le pasa a este tipo? Bueno Los personajes Aprendes a amarlos ¿No? Es decir Todo personaje Tiene algo de bueno Y algo de malo Algunos Tienen Exacerbado Lo malo Pero aún dentro de eso Seguramente hay momentos de ternura Ahí es donde tenemos que indagar Para que un personaje no te aburra Y a los diez minutos te quieras ir Es decir Que tenga matices No puede ser malo todo el tiempo Esos personajes Que eran torturadores En la época de la dictadura Esos tipos Cuando llegaban a su casa Con la misma mano Que le habían apretado los huevos A un idealista Acariciaban la cabeza De sus hijos Y ahí Está lo rico del personaje Cuando podés mostrar Ambas cosas Es el mismo tipo Pero cuando mostrás Ambas cosas A verte ¿Tenés algún personaje O alguna persona Que quieras interpretar Y que la sueñes Con haberlo interpretado Desde antes? Mirá Me quedó adentro Hacer La vida del padre Mujica Un sacerdote extraordinario Lamentablemente Ya pasé La edad para hacerlo A lo mejor Me animo a dirigir Esa película Porque creo que Es muy importante Mostrar Que así como Hay sacerdotes Que son pedófilos Y que cometen Todo tipo De aberración Hay sacerdotes Que dan la vida Por el prójimo Como hoy Es el padre Pepe Que lucha Contra la droga Contra el Paco Y en esa época El padre Mujica Que fue un adelantado Totalmente Bueno Hemos tenido Otros casos Pero Es muy lindo Meterse En la piel De un sacerdote Que realmente De vocación Lleva adelante El sacerdocio ¿Tu mejor y peor Recuerdo Mi mejor y mi peor Recuerdo Difícil decirlo Peor No Yo te puedo contar Una anécdota Tragicómica Estaba haciendo El dragón de fuego El mar del plata Y me dicen ¿Por qué no van Los lunes Nos vamos a Pinamar A Villa Gesell Bueno Fuimos a Villa Gesell Un teatro muy lindo Y cuando Estaba por empezar La función Viene el director Y me dice Hay una sola entrada Vendida ¿La hacemos o la suspendemos? La hacemos Dije Y la hicimos Éramos dos actores Virginia Lombardo y yo Cuando termina la función El único tipo Que estaba sentado En la mitad de la sala Se para Aplaude De pie Bravo Que se yo Ta 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 Y bueno Saludamos Nos vamos al camarín Y viene corriendo Al camarín Y me dice Muchachos Extraordinario Extraordinario Soy el dueño De la parrilla De la esquina Los invito a cenar Maravilloso Pero fijate Lo que fue hacer La función Para una persona Y los actores ¿Qué sentiste En ese momento? No, no sentís nada Te cuesta el arranque A los dos minutos Te olvidaste Porque ya estás instalado En el personaje Y te relacionás Con el otro personaje Ya está Como alegría Como satisfacción Que se yo Muchas, muchas Vengo de hacer Orquestas de señoritas Estuvimos todo el verano Haciéndola Con un elenco Extraordinario Este Miguel Jordán Osmar Núñez Ernesto Larrece Gonzalo Alberto Gonzalo Carlitos March Bueno Verdaderamente Un placer Vos no sabés Lo que éramos Todas las noches Seis tipos Maquillándose Como mujeres Yo era el pianista No me salvaba Estar en ese camarín Era maravilloso Uno decía ¿Quién me agarró La medivacha? Yo dejé la medivacha Acá Y el otro decía Mi corpiño Yo lo dejo colgado Acá mi corpiño Es ese No, ese es chico Yo tengo más Más gusto No, no Era para morirse Era para morirse Los chistes La camaradería Uno de los mejores elencos Que yo tuve oportunidad De formar parte Fue orquesta de señoritas Y no descarto Que en cualquier momento Nos agarre la chilinboca Y la ponemos de nuevo Porque nos divertimos Como locos Y el público disfrutaba Porque veía Que realmente Nosotros disfrutábamos Con los personajes también ¿No? Así que bueno No, como El teatro es como la vida ¿No? O sea Tiene lados lindos Lados malos Es tan injusto Como la vida Este Siempre digo No trabajan los mejores No Excepcionalmente Trabajan los más conectados Los amigos de Los hijos de Los tíos Los padres Esto es así Pero es así la vida No No el medio nuestro La vida es así No nos gobiernan los mejores No son Este A ver Los grandes dueños de empresas No son los mejores Hace poco leí No sé dónde Que El El 100% No El 90% De los chicos que nacen pobres Mueren pobres Pero el 100% De los hijos De los ricos Este Mueren ricos Por más que hayan sido Grandes estúpidos En la vida Ahí está No es justa la vida Nunca es justa Pero tenemos que tratar De tomar lo bueno Lo positivo Lo que Te entusiasma Lo que nos da ganas De 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 darle para adelante Hubo un partido De rugby No sé si en Magdalena La semana pasada Y jugaron Bueno Un equipo Verdadero de rugby De afuera Contra Los presos Los internos Y el árbitro Como a uno de los presos Le faltaba el pantalón Le prestó un pantalón Este Que él tenía Para que juegue Cuando termina el partido El preso Siente algo en el pantalón Había mil pesos Se los había olvidado El árbitro Y va corriendo Y le dice al árbitro Señor Usted se olvidó Estos mil pesos Maravilloso Maravilloso Entonces siempre Hay que tratar De tomar esas cosas El lado lindo De la vida ¿De quién aprendiste Más en la vida? ¿De quién aprendí? Y la calle La calle Yo me quería mucho En la calle Plaza Congreso Jugaba la pelota ahí Tenía amigos Que eran chorros Este Algunos poetas Este Algunos boxeadores Y Yo aprendí Escuchándolos A todos En la pensión Donde vivía Había desde Un colectivero De la línea 28 Hasta ingenieros Este Vendedores de autos De todos Aprendía un poco Con decirte Que como yo era chico Y Tomaba mate Al lado de estos personajes Yo escuchaba Cómo seducían ellos Y contaba No porque A la mina me la gané Imagínate Le dije tal cosa Y yo era un pibe Entonces cuando yo Empecé a seducir Yo los imitaba a ellos Entonces no enganchaba A chicas de mi edad Enganchaba a todas Veteranas Que tenían 10, 15 años Más que yo Esto es así Por eso A ver Yo Yo he estudiado Sí, sí, sí Pero lo fundamental Lo aprendí en la vida Los códigos De lo que es La lealtad La amistad Yo lo aprendí En la vida Lo aprendí viviendo Me habré equivocado Algunas veces Y sí No somos infalibles Seguramente Me equivoqué Pero Te digo la verdad Un día de sol Como el de hoy Salgo a caminar Con la perra Que tengo Y Miro el sol Levanto los ojos Y digo Yo puedo caminar Con una enorme Tranquilidad Por la calle Alguno me grita Pero me grita Maestro Gatica Edgardo Y yo no los conozco Son gente que pasa en auto Que se yo O sea Lo puedo hacer Decir con orgullo Yo no me tengo que esconder de nadie No le doy un peso a nadie Y estuve bien Y estuve mal Muchas veces Entonces creo que por eso Lo importante es Siempre ir tomando Lo bueno de la vida ¿No? ¿Cómo te definirías En pocas palabras? Este... Nada Yo soy un tipo Fundamentalmente emocional Soy profundamente intuitivo Cero intelectual Este... Cuando tengo charlas Con algún filósofo amigo O compañeros Este... De la política Y se ponen a reflexionar Sobre la posverdad Y lo que es la mentira Que hoy se cambia Y digo Muchachos Y si hacemos algo En vez de hablar Porque Yo soy un hombre de acción No es que lo otro nos sirva Pero yo Soy un tipo de acción Y soy un ser Profundamente emocional Entonces Nada Yo creo que soy El típico porteño Nací en esta ciudad Me crié en la calle Como te dije Y amo profundamente Lo que hago Que es la actuación Muchas gracias Por venir, Ricardo Muchas gracias a vos ¿Me puede recordar la obra? El día, horario, lugar Como se llama Todo Donde estamos haciendo La empresa Perdona un momento De locura Los jueves 21 horas Teatro El Picolino De la calle Fitz Roy 2056 En pleno Palermo Hollywood Muchas gracias Gracias a vos Nos vemos el próximo viernes Porque nos dice Berta Y todas nuestras repetidas Chau, chau Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las elizas de un amor Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte Una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Va, José, por favor No ve que es tarde Sí Sí Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana La radio de la Wai www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Donde vos estás Donde vos estás Disfruta del deporte Con la tranquilidad De tener una cobertura médica Hecha a tu medida Conoce Wai Salud Medicina Prepaga Comunicación A Conexión Abierta Interamericana La radio de la population Saída de la ley Conexión Abierta Interamericana Gracias.